Hoy son policías, ayer fueron hombres No cobran por tocar, cobran por seguir órdenes Insulta, machacan, de codo en el córner Sucios como Risto, estoy confallándole al soviet Primero venden la motola, prendieron de los motos Mierda con rimel y botos, besa la mano al cote Objetivo de ZR, rifle de Sayayis Trying to kill me, como a Snowden Ayer erais MC, hoy sois mercancía La misma canción, en producción distinta No cambia el disco, siguen en cinta Justificando la falta de flow con promo y con guitar Virus del Zika, España en la tumba Pa' triunfar hay que contar chistes, luego la puta Realidad de un ser y tirar, no he hecho pa' durar No estás en forma carcama, mejor con que hacer zumba No soy rapero, si soy el joker de Leto El colegueo con Podemos, rota Ponfitan Horrendo balasera de fogueo, por tu culo este fraseo Vengo a sacarme la polla y haceros un mortadelo Pedantería, alusiones a la cultura pop y metanfetamina Denuncias que no llegan porque tienen disquera O porque sus bandas rebeldías la llevan de boquilla Más hostias pega el hambre Tercera incursión, primera sangre Arma X vuelve, J presente Directos de frentes y medios y a lo grande Me follo tu caché Hay que ser tonto pa' que se te subas el cabeza de cartel Eruditos de contraportada Ahora se pinta de morada la ceja de ZP Más hostias pega el hambre Tercera incursión, primera sangre Arma X vuelve, J presente Directos de frentes y medios y a lo grande Me follo tu caché Hay que ser tonto pa' que se te subas el cabeza de cartel Eruditos de contraportada Ahora se pinta de morada la ceja de ZP Tercera incursión, primera sangre Más hostias va a la ceja de ZP Más hostias pega el hambre